... Buenas tardes, mi nombre es Isabel Aranda y soy la vocal de Psicología del Trabajo de la Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Tengo el honor de presentar esta actividad que se enmarca dentro de las actividades del proyecto Hablemos de Soledad No Deseada. En el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y en este caso junto con el equipo editorial de la revista The Spanish Journal of Psychology de la Universidad Complutense de Madrid. El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid está realizando un segundo proyecto de Hablemos de con el Colegio, con el programa Hablemos de Soledad No Deseada. Una iniciativa que se desarrollará a lo largo del año mediante jornadas, debates, mesas redondas y otras actividades para arrojar luz sobre este problema de salud pública y social que afecta a cerca de 5 millones de personas, concretamente 4.849.900 personas en España, el 11,6 de la población, según datos del Observatorio de Soledad No Deseada Soledades. Hablemos de Soledad No Deseada busca aportar contexto y soluciones a esta epidemia conductual que va en aumento y que convierte la soledad no deseada en una urgencia social que tiene un impacto global, siendo España uno de los dos países del mundo en los que se espera un mayor crecimiento del porcentaje de soledad, duplicándose en 2050. En este aspecto ha incidido el decano de este colegio, José Antonio Luengo, durante el acto de presentación del programa, donde afirmaba que debemos poner todos los medios para detener esta lacra social que se está produciendo en España y que puede tener graves consecuencias en el desarrollo futuro de nuestro país. Como consecuencia de la soledad no deseada están esos efectos negativos en el estado de ánimo, en la insatisfacción en la relación con el entorno, en la calidad de vida en general, la experiencia de no encajar y de vacío o falta de sentido de la propia vida. Es un factor de riesgo para la salud mental, empeorando trastornos como la depresión o la ansiedad, pero también afecta a la salud física, propiciando la aparición de enfermedades cardiovasculares, entre otras consecuencias negativas. A nivel social, la soledad no deseada tiene un elevado coste en el sistema de salud, en el sentido de que agrava patologías y, en consecuencia, aumentan las bajas laborales, algo al mismo tiempo que se traduce en una disminución de la producción. La soledad no deseada puede ser considerada un problema creciente de salud pública y social en nuestra sociedad y afecta, por ello, a todas las organizaciones. Tal como indica el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, la Soledad supone sufrimiento y limita el derecho a la participación en la soledad, además de tener múltiples consecuencias negativas para quienes la padecen. El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, con este proyecto Hablemos de Soledad no Deseada, pone el foco en esta situación creciente y preocupante con la celebración de mesas como la presente, Soledad no Deseada en el entorno laboral. Dentro de este cuarto ciclo de conferencias de transferencia y divulgación de conocimiento científico, Soledad no Deseada, The Spanish Journal of Psychology. A continuación, quiero presentaros a Mirco Antino, que es editor jefe de la revista The Spanish Journal of Psychology, que se encargará de moderar las ponencias de la mesa. Muchísimas gracias. Bueno, antes de comenzar, nuevamente volver a agradecer al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid por brindar este espacio, como siempre, una fuerte sensibilidad hacia temáticas socialmente muy relevantes, como es un poco todo el ciclo que tenéis sobre Soledad no Deseada. En este caso, desde la revista, estamos muy contentos de haber conseguido llevar a dos grandes expertos sobre el ámbito laboral. Voy a presentar a los dos ponentes. Vamos a contar con José María León Pérez, profesor titular del Departamento de Psicología Social en la Universidad de Sevilla, Coordinador del Grupo Cármides, un grupo de investigación muy activo en diferentes temáticas de psicología de las organizaciones en ámbito laboral y una trayectoria amplia y reconocida en el mundo del acoso laboral. Tenemos también el placer de contar con el profesor Alfredo Rodríguez Muñoz, de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Psicología Social. Actualmente subdirector del Departamento de Psicología Social y director de un equipo de investigación que trata temáticas desde el trabajo en equipo hasta el liderazgo y, sobre todo, cuestiones de organizaciones saludables. Así que, bueno, entre los dos ponentes una amplia trayectoria, una trayectoria muy reconocida internacionalmente sobre los temas de los que nos van a hablar hoy. No voy a entretenerme más por no quitar protagonismo a los que lo merecen de verdad. Así que, nada, José María, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, como es preceptivo, pero además, porque así lo siento, agradecer al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, a la revista La Spanish Journal, con su editor Mirco Antino y a todas las personas que hacen posible esta jornada, pues la invitación para dar la charla de hoy sobre esta temática tan importante, tan relevante, como es la soledad no deseada. Nosotros nos enfocaremos, como bien saben ustedes, en el ámbito laboral y en esa línea, pues es en la que a mí me gustaría compartir con ustedes algunas investigaciones y algunas cuestiones que consideramos relevantes en esta temática. Me voy a permitir compartir con ustedes la presentación, como es obvio. Entiendo que ustedes ven en la sala y en sus casas, ¿no?, los que estemos conectados de forma remota. Como les digo, no voy a entretenerme en introducir mucho el término, pero sí creo que es necesario hablar de la definición de soledad no deseada, ¿no? Bueno, partiendo de esa definición vamos a ver algunas similes y algunas diferencias con ámbitos de estudio más clásicos, sobre todo en el entorno laboral, que es en el que nos vamos a centrar. ¿Sí? Bueno, lo importante del término de la soledad no deseada es su carácter subjetivo. Es ese carácter subjetivo que hace a una persona experimentar una desconexión emocional o social, puesto que percibe que no tiene las relaciones sociales que él quisiera, ¿no?, que esta persona quisiera, bien porque tiene menos relación de las que le gustaría o porque las relaciones que tiene no le ofrecen el apoyo emocional que desea. Esta definición, que va en línea de lo que ya estipulaba la Organización Mundial de la Salud y también el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, que han nombrado las personas que han inaugurado este ciclo de conferencias, bueno, pues hace hincapié, como digo, en ese carácter subjetivo, en ese sentimiento, en esa experiencia, ¿no?, de desconexión emocional, de desconexión social, ¿no?, de no tener las relaciones en cuanto a calidad y a cantidad que uno desea. Esa falta sustancial de contactos sociales y una falta de calidad en esas relaciones, en esas interacciones sociales, en esos vínculos, en esas conexiones que una persona puede o desea establecer, pues es lo que nos lleva a experimentar ese malestar. Es bien, eso hay que diferenciarlo de algunos temas que son más clásicos en la psicología del trabajo, como es el aislamiento social, y es en el que yo me voy a centrar un poco hoy, puesto que es el que se relaciona principalmente con el acoso psicológico en el trabajo, que es el tema de la exposición, y del ostracismo, ¿no?, que sería, pues, ser apartado, ¿no?, ya viene, el término viene ya marcado por la griega clásica, ¿no?, en cuanto a una persona era apartada de la vida pública, de una responsabilidad social o política, ¿no? Esos son temas que se han estudiado más en la psicología del trabajo, como veremos, y están relacionados, pero a su vez se deben diferenciar con ese sentimiento más subjetivo que es la soledad no deseada. Pero ya veremos cómo en la literatura científica no está tan clara esa diferenciación, ya que muchas veces hay una alta correlación entre estos términos, ¿no? Al hablar de soledad no deseada estamos hablando de vínculos, de vínculos sociales, de interacciones sociales, y eso es lo que más ha estudiado un poco la psicología, ¿no? Aquí traigo a colación algunos ejemplos para enmarcar, ¿no?, en esta charla o de estos comentarios que yo voy a realizar en los minutos que se avecinan, ¿no? Ya hemos visto como el término es una experiencia subjetiva de falta de conexión, de falta de conexión, de falta de interacciones sociales, de interacciones sociales de calidad. ¿Sí? Algunas veces escucho un ruido, no sé, un sonido, no sé exactamente... Te escuchamos perfectamente, ¿eh? José María, te escuchamos perfectamente, se ve muy bien la presentación, así que tranquilamente adelante. Cualquier cosa te interrumpimos. Magnífico, ¿no? Sí, sin ningún problema. Y así se hace un poco más interactivo y no experimentamos esa soledad, ¿no?, de hablar con una pantalla, ¿no?, como se puede dar el caso. Ya os decía que ante esta experiencia subjetiva, de falta de vínculos, de falta de conexión social, de falta de interacciones, de calidad, ¿no?, ya hay mucha literatura al respecto que nos viene marcando la importancia, ¿no? Nosotros partimos de la base de que somos seres sociales. Yo, como psicólogo social, pues lo que voy a defender es que somos seres sociales y que son necesarias esos vínculos, establecer esas interacciones para desarrollarnos como personas y tener bienestar, ¿no? Podemos hacer un recorrido y dar algunas pinceladas, ¿no? Ya en los años 50, 60, 70, tenemos las investigaciones del apego, ¿no? No nos vamos a centrar en ellas, en la búsqueda de ese afecto desde que nacemos, ¿no?, y esos vínculos con otras personas, en este caso con la figura materna, y los experimentos clásicos que hizo, bueno, por su parte también algo infames de Harry Harlow con los monos Resus, ¿no?, y cómo buscaban, pues, ese apego o esa conexión o ese vínculo materno, incluso con, bueno, pues, con una especie de muñecos de alambre siempre y cuando tuvieran, bueno, simularan la piel, el contacto de la piel materna, ¿no? Hemos visto luego en los años 70, 80, cómo el apoyo social es fundamental para tener bienestar y para nuestra salud, ¿no? Hemos visto cómo tiene un efecto directo esas conexiones sociales, esas interacciones de ayuda sobre nuestra salud, pero además también de forma indirecta, puesto que amortiguan el efecto adverso que muchas veces tienen eventos vitales estresantes, como la pérdida de un ser querido, ¿no? Luego hemos visto en los años 80, 90, incluso al principio del 2000, cómo era necesaria la satisfacción, ¿no?, de algunas necesidades básicas, de ser competentes, autónomos y sobre todo de relaciones, de establecer esos vínculos, por ejemplo, la teoría de la autodeterminación de Ryan y Desi, cómo esa satisfacción, de esa necesidad de relacionarnos con otras personas era fundamental para la salud. Y cómo ya algunos estudios epidemiológicos, de corte más epidemiológico, cuando analizamos el número, la calidad de las conexiones, de esos vínculos sociales de calidad que nos informan las personas, cómo eso se relaciona con la salud. Es más, incluso con una menor mortandad, ¿no?, o un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, etcétera, que ya hacían hincapié incluso en sus correlatos más fisiológicos, más biomédicos, ¿no? Y ahí tenemos algunos meta-análisis muy interesantes. El último de ellos, incluso, en donde se incluye ya la soledad no deseada, ¿no?, que es un término que siempre ha estado presente, pero que, como veremos ahora, en los últimos años ha ido ganando, pues, mucha atención en la literatura. Y en los años 2000, en principios de los años 2000, con el auge de la neuropsicología y también de la psicología positiva, ¿no?, vemos cómo los vínculos, las conexiones, se consideran ya una fuente de bienestar, de salud, pero también de felicidad, ¿no?, en el sentido de la realización personal, que yo creo que es un tema que toca también mucho la soledad no deseada. Lo importante no es ya solo, pues, la relevancia de esas conexiones, de esos vínculos, de esas interacciones de calidad para sentirnos bien, como fuente de bienestar, sino también para ser parte de un grupo, ¿no?, ese sentimiento de pertenencia y formar parte de una sociedad en la cual, pues, debemos de aportar, ¿no?, y queremos sentirnos acogidos e incluidos, ¿no? Y ahí vemos ya desde la neuropsicología cómo el aislamiento social, quizás no es lo mismo, pero que está muy relacionado, como digo, ese rechazo social, sobre todo, es lo que investigan Naomi Zemberger y compañeros, cómo activa las mismas zonas cerebrales que el dolor físico. O sea, es una investigación que fue muy pionera, en el año 2013 se publica en la revista Science, y me gustaría detenerme un poco en ella porque, bueno, por su carácter original, ¿no? En psicología social hemos estudiado mucho los efectos del rechazo social, ¿no?, del ser apartados del grupo, como no era de otra forma, y más en el entorno laboral. Vamos estableciendo este marco porque luego lo vamos a relacionar con todas las investigaciones sobre acoso y lo poco que hay que une acoso, aislamiento y soledad no deseada, ¿no? En este experimento se usa un paradigma clásico que es el juego del CIRVE-BALO, ¿no? Como vemos ahí en esa animación, en un entorno controlado, bueno, tenemos un participante, un sujeto experimental, una persona que acude al estudio, en el cual es recibido, ¿no?, en esa sala de espera junto a otras dos personas, dos personas que normalmente son confederados o compinches del investigador, de la persona investigadora. Lo que van a hacer estas personas es realizar una tarea muy simple, pasarse una bola, un balón, unos a otros. Cuando lo hacíamos en un entorno físico, bueno, pues los poníamos en una sala a estas personas, ¿vale? El sujeto experimental se cree que las dos personas con las que se va a pasar el balón pues son otros dos sujetos experimentales que están allí para realizar ese estudio, ese experimento, esa tarea. Sin embargo, como ya os digo, esas otras dos personas son confederados, son compinches aliados de la persona investigadora. Y están entrenados para que a partir del séptimo pase dejen de pasarle el balón al participante, al sujeto experimental, y solo se pasen el balón entre ellos. Claro, si yo llego a una sala y hay dos personas pasándose el balón y me dejan fuera del juego, estamos ante una situación de rechazo social. Y luego los investigadores lo que hacían es ver si ese rechazo social producía malestar, normalmente autoinformado. Después unos cuestionarios, digo, oye, esta situación te ha costado malestar, ¿por qué? Etcétera, etcétera. Lo que tiene de pionero la investigación de Naomi Eisenberger es que esto mismo lo lleva a un entorno simulado de ordenador y mientras se realiza el juego en el ordenador nos van a escanear en esas máquinas, ¿verdad?, de escáner magnético que van a ver qué zonas cerebrales se activan durante esa situación de rechazo. Pero no solo eso, sino que además a otro grupo de personas simplemente les van a escanear las zonas cerebrales que se activan mientras sienten dolor físico, mientras son, para entendernos, pinchados en un dedo y sienten dolor físico. Lo que observan en este estudio es que en ambos casos, ante ese dolor físico y ante esa situación de rechazo, aislamiento social o dolor social, se activa la misma zona cerebral. El córtex anterior cingulado, que es una zona, bueno, prácticamente de alarma, que nos pone sobre aviso diciendo oye, aquí hay un peligro, aquí sucede algo, hay que dar una respuesta, hay que tomar una decisión, hay que reaccionar. Lo interesante de esta investigación, que abre una línea muy, muy interesante dentro de la psicología social y de la neuropsicología, la cognición social, etcétera, como decimos, es que parece que hay mecanismos cerebrales ya adaptados para reaccionar ante el dolor social. Por lo tanto, somos seres sociales y necesitamos esos vínculos. Por eso hablamos de soledad no deseada, estamos hablando de una soledad que nosotros no vamos buscando, no es ese momento en el que nosotros queramos estar solos, aislarnos de nuestro entorno y tener un tiempo para nosotros, para pensar, etcétera, sino que queriendo mantener esos vínculos que, como vemos, son adaptativos, son desde el mismo momento en el que nacemos, los vamos buscando, no conseguimos tenerlos. Y eso, pues, nos lleva, es una fuente de malestar. En ese sentido, en los últimos años, me he dado pinceladas en muchas otras líneas de investigación, obviamente, y que serán tratadas en estas jornadas, en estos ciclos, que no me gustaría, pues, detenerme, puesto que me desviaría un poco del foco de hoy, que es el entorno laboral, pues, en esas mismas líneas se han ido, se han visto, digámoslo así, relanzadas en los últimos años. Como todos podéis imaginar, como todas podían imaginar, el aislamiento social y la soledad no deseada están en auge, entre otras cosas, debido a la COVID-19, en estos tiempos post-pandémicos, que nos han llevado a ese aislamiento social y a ese sentimiento muy relacionado de soledad no deseada, y quieren mantener vínculo. En el entorno laboral, lo que hemos visto en los últimos años, sobre todo, es ese aislamiento social, esa soledad no deseada, como consecuencia del sistema productivo capitalista, ¿no?, que va apartando a las personas que no son tan productivas, ¿vale?, y en ese sentido, pues, a las personas mayores, por ejemplo, se veía como estaban siendo más afectadas, o las personas con menor formación o de su nivel socioeconómico más bajo, lo cual correlaciona, está en la misma línea que los datos que nos ofrece el observatorio de soledad no deseada, ¿no? Esa es una línea muy actual y que estamos viendo y ahora veremos cómo el acoso psicológico muchas veces contribuye a ello, o es una herramienta muchas veces para aislar a estas personas no tan productivas, ¿no?, y el otro era como la población en general, ¿no?, la introducción masiva de las nuevas tecnologías, los cambios que eso provoca en las relaciones, etc., ¿no?, y cómo estamos viendo que esas conexiones digitales, por así decirlo, no pueden reemplazar el contacto social más presencial. Estamos viendo, hay muchos estudios, incluso con adolescentes, etc., como el uso de las redes sociales, que buscan esas o redes sociales, buscan esas conexiones y demás, pues al final tienen el efecto contrario y vemos que, a pesar de tener muchísimos, muchísimos seguidores en esas redes, pues se experimenta esa soledad no deseada, ¿no?, no reemplaza esos contactos sociales presenciales, esa necesidad de apego, esa necesidad de afecto y de establecer vínculo. Esa tendencia la podemos ver haciendo una pequeña búsqueda de artículos en una de las bases de datos más importantes que recopilan las investigaciones científicas, ¿no?, los artículos publicados en los últimos años, como puede ser la Web of Science. Ahí podemos ver que en el entorno laboral, siempre ceñidos al entorno laboral, el aislamiento social, que sería esa línea azul, es el tema que más se ha estudiado, que más atención se le ha prestado por parte de las investigaciones en el entorno laboral. Y vemos cómo ahí ese auge, parece que ya va volviendo un poco más a sus causes, fruto de la pandemia de la COVID-19, ¿no?, a partir del año 2020. Lo mismo con el ostracismo, ¿no?, con el ser excluido, ser apartado del grupo. Estamos sobre todo en el entorno laboral, psicología social, psicología de los grupos básicas, cómo las personas son aisladas o rechazadas, ¿no?, en esos sentimientos de ostracismo, de un grupo social, en este caso de un equipo de trabajo, de un departamento, de una unidad en el entorno laboral. Y la soledad no deseada, cómo ha ido ganando terreno en los últimos años y cómo vemos que se ha disparado, como decíamos, después de esa pandemia que todos hemos vivido, ¿no? De hecho, el 60% de los artículos sobre soledad no deseada en el entorno laboral se han publicado en los últimos tres años, como podemos ver. Y ahí, pues es donde yo decía que iba a establecer el punto de unión con el tema que, bueno, que daba título un poco a la charla de hoy, ¿no?, que es el acoso psicológico. Acoso psicológico entendido como aislamiento social y su relación con la soledad no deseada. Si partimos de la definición de acoso psicológico, está presente el ánimo de excluir socialmente a alguien, el ánimo, el objetivo de afectarlo, de afectar las tareas de esa persona de forma negativa y de ofenderlo, de acosarlo, de hostigarlo y sobre todo de excluirlo socialmente. De esa sensación de rechazo y que no es intentar que no forme parte del grupo, ¿no? Intentar rechazarlo, excluirlo, aislarlo o de cualquier actividad que el grupo tenga que realizar. Por lo tanto, y además teniendo en cuenta que no es un acto precisamente aislado, dada la redundancia, sino que es un acto que normalmente es repetitivo, que ocurre de forma regular a lo largo del tiempo, cuando una persona es excluida constantemente, pues es normal que eso tenga unas consecuencias en la salud. No nos vamos a tener en ella, pero en cierto modo, pues parecido a lo que hablábamos sobre la soledad no deseada, ¿no? A nivel individual, pero también a nivel organizacional. Es malo para la empresa, es malo para el grupo y, como no, para todo el entorno social, ¿no? En esa línea, lo poco, lo poco que hay que une el acoso psicológico como aislamiento social y la soledad no deseada son un par de estudios que se han centrado en cómo ese acoso psicológico que busca aislar a los sujetos, aislar a la persona, excluirla de su entorno laboral, pues aumenta la sensación de soledad no deseada. Pasamos mucho tiempo en los entornos laborales, como no es, pues por lo tanto, como vemos, esas situaciones de acoso, pues, llevan a ese aislamiento, a esa sensación de soledad no deseada y se ha establecido esa variable como mediadora de las consecuencias negativas del acoso psicológico sobre la salud, sobre la persona que es acosada, en ese gráfico podríamos ver las personas que están siendo acosadas en esa barra azul, ¿vale?, y el nivel de malestar de 1 a 10 que informan, ¿no?, incluso los que han sufrido acoso en los últimos 5 años, que serían esa barra verde, pero también incluso sobre los testigos, los observadores o las personas que han sido testigos de esas situaciones de acoso sin ser la diana, el blanco o el objetivo de esas conductas de acoso, frente a los que ni han sido acosados, ni han sido testigos, ni observadores y están en un ambiente libre de este riesgo en el entorno laboral. Eso es lo poco que hay, ya os digo, dentro del entorno laboral. Si nos vamos a estudios incluso de corte longitudinal, en el área un poco más del ciclo vital, podemos observar, por ejemplo, un estudio muy interesante en el Reino Unido con 5.000 personas, en el cual se mide la soledad no deseada a los 18 años y vemos como su impacto a los 5 y a los 10 años después. Son personas nacidas entre el año 94 y 97 que a los 18 años pues indican esos niveles de soledad no deseada y su impacto posterior. Y podemos ver, por ejemplo, un dato muy llamativo como es el hecho de que tienen una menor empleabilidad. Aquí nos estamos enfocando no ya solo en esa menor empleabilidad o en esa falta de empleabilidad que podrían tener las personas sino dentro ya del entorno laboral como diferentes circunstancias, diferentes situaciones negativas como pueden ser el acoso psicológico llevan a unas personas a este aislamiento, a esta soledad no deseada y por lo tanto a mermar su bienestar y la salud. Como vemos un tema que se está incorporando ahora al entorno laboral. Muchas veces ha sido mal entendida la soledad no deseada como las personas que están completamente aisladas sin contactos sociales. Se ha venido quizá al imaginario de la población en general y también de las personas investigadoras pues la persona que va haciéndose mayor, que va perdiendo vínculos, que va perdiendo contactos, que se queda aislada en su casa sin apenas salir, sin apenas mantener contactos y que vive de forma solitaria o más aislada como digo pero lo importante de este concepto como decíamos es la experiencia. Puedes estar rodeado de personas y sentirte solo y por lo tanto es un tema que eso pues quizá en la psicología del trabajo pues no no casaba bien con estar rodeado de gente y sentirse solo. Si había algunas pequeñas líneas algunas pequeñas pinceladas de la soledad del líder de cómo el líder muchas veces si no tiene esos vínculos o es capaz de establecer esos vínculos con sus subordinados pues se podía sentir muy solo había algunos elementos que decían que a mayor estatus pues más solo te sentías en el trabajo porque menos relaciones interpersonales establecía pero es un tema como ya os digo bastante bueno pues bastante en auge y quizá más novedoso en ese entorno laboral y ahí pues podríamos identificar algunos retos ¿no? Algunas líneas que se están estableciendo y algunos retos algunas de ellas yo creo que son muy muy interesantes ¿no? Por ejemplo la duda que surge un elemento principal que surge es bueno cómo reducimos cómo prevenimos cómo combatimos esta soledad no deseada sabemos más o menos cómo combatir el acoso psicológico principalmente sabemos cómo intervenir en esas situaciones lo podemos regular incluso a través de la ley de prevención de riesgos laborales la salud laboral etcétera etcétera pero qué pasa con las medidas preventivas ¿no? Hay poca evidencia sobre la efectividad de las intervenciones que se ponen en marcha para mejorar las relaciones interpersonales en el trabajo parece que de perogrullo siempre se habla de mejorar el clima social siempre se habla de mejorar las relaciones interpersonales en el trabajo pero son muy pocos los estudios que han evaluado la efectividad de dichas intervenciones sobre todo en el ámbito de los recursos humanos esa mejora del clima social establecer mejores contactos el que haya un líder que intente en todo momento apoyar a sus trabajadores y que tengan relaciones entre ellos y fomentar esa cohesión social bueno pues parecen que son elementos que funcionan pero no han sido analizados desde un punto de vista o desde un punto de vista metodológico con cierto rigor para establecer una efectividad clara ¿no? y sobre todo a largo plazo y estableciendo grupos control ¿no? viendo que eso funciona más allá de un efecto placebo o que funciona más allá de otro tipo de intervención ¿no? en esa línea pues se abre una línea bueno pues como os digo muy interesante a la hora de analizar esas intervenciones funcionan también esas intervenciones no sólo para reducir el aislamiento sino para mejorar prevenir esa soledad no deseada sería una cuestión muy interesante desde el ámbito de los recursos humanos desde la psicología positiva el auge de la psicología positiva hay cierta evidencia ya de que además de otras intervenciones muy a nivel individual y tal bueno pues parece que aumentar los sentimientos de gratitud y la conexión con extraños puede combatir esa soledad no deseada ¿cómo extrapolar eso al ámbito organizacional? la conexión con los extraños por ejemplo son intervenciones que te dicen oye pues hoy en la parada del autobús intenta hablar con un extraño intenta establecer una conexión intenta saludar y establecer una conversación con personas que te encuentras en tu día a día por ejemplo la persona que te sirve el café todos los días a la persona que limpia la oficina y que muchas veces son ignorados por así decirlo y verás cómo establecer esas pequeñas conexiones pues pueden mejorar ¿no? los vínculos esa conexión con la sociedad y reducir los sentimientos de soledad no deseada ¿cómo extrapolar eso? pues al ámbito organizacional por ejemplo o si lo podemos establecer en ese sentido generalizar el ámbito organizacional más allá de enfoques clásicos de la mejora de habilidades sociales en donde donde tampoco tenemos evidencia en el entorno laboral en concreto ¿no? sino en términos generales y si eso lo podríamos extrapolar y cómo extrapolar investigaciones a lo mejor que ya veremos en otro ciclo de conferencias creo que el profesor José Corraliza desde la psicología ambiental imagino que hablará de ella desde la psicología ambiental y más comunitaria ¿no? que se ponen en marcha para incrementar el sentido de comunidad la habitabilidad compartida ¿no? algunos elementos hay muy interesantes que se ponen hoy en día sobre todo muy vinculadas al envejecimiento activo en los lugares de residencia y todo el programa de ciudades amigables que tiene bueno que impulsó en su momento la Organización Mundial de la Salud y cómo eso lo podríamos extrapolar también al ámbito organizacional ¿no? parece que hay un reto que es muy interesante otro de los retos que se identifica en la literatura sería el envejecimiento de la población como no muy ligado a esta soledad no deseada hemos visto cómo correlaciona bastante con la edad ¿no? a mayor edad parece que se dan mayores sentimientos de soledad no deseada pérdida de vínculos etcétera y en el entorno laboral ese envejecimiento de la población y las brechas intergeneracionales tenemos algunos programas en psicología comunitaria ¿no? en psicología ambiental comunitaria la habilitabilidad compartida por ejemplo en la universidad tiene un programa muy interesante que intenta poner en contacto las necesidades del estudiantado en cuanto a tener un bueno pues un alojamiento y los pone en contacto con personas mayores que viven solas ¿no? y tienen a lo mejor esa necesidad de compañía de estar acompañados y los pone en contacto y en ese sentido pues hay una habitabilidad compartida donde se puede satisfacer las necesidades de ambos ¿cómo extrapolar eso a esas brechas intergeneracionales a lo mejor en el entorno laboral? elementos que ya hoy en día están en boga y por último yo creo que es el reto más bueno más prometedor por así decirlo y que obviamente está relacionado con esa COVID-19 con este mundo pospandémico que son los entornos de trabajo híbridos o remotos ¿no? como las líneas las limitaciones o mejor dicho las fronteras entre la vida laboral la vida personal pues ya no están tan claras como esas personas que trabajan completamente en remoto bueno pues eso puede conllevar también un arma de doble filo y aumentar los sentimientos de soledad no deseada ahí además hay una línea que ya está demostrando que surgen nuevas fórmulas de aislamiento social ¿no? es decir el acoso psicológico pasa ahora al entorno digital y ser ciberacoso pero sobre todo la línea más interesante a mi parecer sería esa de los entornos híbridos los entornos remotos cómo pueden aumentar esos sentimientos de soledad no deseada y algunos programas que se empiezan a poner en marcha ¿no? de desconexión digital ¿no? desconectar para conectar para buscar esos vínculos de calidad puesto que estamos conectados digitalmente pero parece que eso no es suficiente ¿no? para establecer esos vínculos y por lo tanto se dan esos sentimientos de soledad no deseada yo creo que ahí es donde más podemos incidir yo creo que esos serían los retos que apasionantes que debemos tratar no solo como como investigadores pero también como profesionales ¿no? ahí tenemos unos ámbitos de actuación bastante interesantes y que en los próximos años entiendo que se van a desarrollar bastante al respecto pues poco más daros las gracias de nuevo por la invitación por escucharme y quedar a vuestra disposición para para la pregunta el debate que seguramente sea mucho más enriquecedor que mis aportaciones muchas gracias muchísimas gracias José María no sé si estás escuchando el público ha dedicado un aplauso muy caluroso ahora dejamos el espacio de preguntas para el final vamos antes a a escuchar a nuestro segundo ponente bueno ya os lo he presentado así que no le voy a quitar tiempo Alfredo cuando cuando quieras pues agradezco la invitación tanto al colegio oficial de la psicología de Madrid como al Spanish Journal of Psychology y yo voy a hablar hoy de un tema que es fundamentalmente una idea y es como el equilibrio el difícil equilibrio que existe entre el trabajo y la familia principalmente centrándome especialmente en el efecto que tiene el trabajo en distintos indicadores de bienestar y salud y salud disculpad de los hijos de aquellas personas que trabajan un poco la idea tradicional la aproximación entre las perspectivas tradicionales del trabajo y la familia es que son ámbitos que son muy permeables y que están altamente relacionados existen muchísima literatura que muestra como el trabajo es un potente predictor de bienestar y de malestar en los trabajadores pero también como esto salta más allá y afecta al entorno personal de aquellas personas que están activamente en el ámbito laboral ¿no? en este ámbito hay como dos perspectivas en conflicto la primera es negativa y viene a indicar que el trabajo y la familia hablo de familia porque hoy me centro sobre todo en el impacto que tienen los pequeños pero cuando me refiero a familia es la vida personal de manera genérica pues el trabajo y la vida personal o la familia en cierta medida son incompatibles esa es una de las perspectivas la energía es limitada el tiempo es limitado y todo lo que empleas en un entorno dejas de invertirlo en el otro sin embargo en las últimas dos décadas existe una perspectiva un poco más positiva seguramente al albur de todo el movimiento de psicología positiva que trata de focalizarse en la parte enriquecedora del trabajo como por ejemplo determinadas competencias que adquieres en un ámbito pueden ser aplicadas en el otro seguramente hay un poco de ambas en función de qué implicación haya dentro de cada ámbito y si sobre todo como ya decían los griegos el difícil equilibrio entre ambas perspectivas cuánto tiempo inviertes en el trabajo y cuánto tiempo inviertes en el ámbito personal lo que está claro es que para tener una visión integradora del bienestar y del malestar necesitas aunar y analizar ambas perspectivas en este sentido hay dos conceptos que son claves disculpad el anglicismo pero no existe una traducción muy sencilla el primer concepto es spillover que sería algo así como la transmisión de una persona en distintos ámbitos por ejemplo como mi actividad laboral va a incidir o va a afectar por ejemplo a mi estado de ánimo cuando no esté en el trabajo eso sería el efecto spillover que básicamente como impacta en la misma persona en dos ámbitos distintos en cuanto al efecto crossover sería no quiero utilizar el término transferencia porque tiene en nuestro ámbito muchas implicaciones desde la psicodinámica pero básicamente es el contagio entre personas es la transmisión de distintas vivencias de una persona a otra en otro ámbito como por ejemplo mi actividad laboral puede llegar a impactar a mi pareja o a mis hijos ese sería el concepto de crossover y ya os digo que no existe una traducción muy literal por eso se mantienen estos términos aunque no soy muy aficionado a los anglicismos pero bueno el modelo tradicional es este el que os estaba comentando como por ejemplo las demandas que yo pueda tener en mi ámbito laboral van a afectar a mi conducta en mi ámbito personal y como eso se va a poder transferir o contagiar a tu ámbito más interpersonal digamos a como afectará a tu pareja y principalmente que es de lo que quiero ocuparme hoy aquí como esto afectará a tus hijos existe una gran y muy abundante literatura sobre la transferencia de estados de ánimo o de estados negativos en general hay muchos especialmente en el ámbito laboral que han estudiado como por ejemplo el burnout puede contagiarse entre compañeros de trabajo como la depresión también tiene un alto grado de contagio como los conflictos en el trabajo pueden transferirse al ámbito personal como tener conflictos en tu ámbito laboral va a hacer que sea más probable que tengas conflictos con tu pareja como los problemas de salud son compartidos como el trabajo emocional afecta a tu pareja igualmente y lógicamente una de las variables más importantes es el conflicto trabajo-familia toda esta idea yo la quiero destacar desde el ámbito de la psicología social el ámbito de la psicología social tradicionalmente ha estudiado a los sujetos desde una perspectiva interconectada esto ya lo hizo para mí uno de los psicólogos sociales más importante no sé si conocéis la teoría de los seis grados de separación conocéis esa teoría esa teoría lo que viene a plantear es que todos estamos interconectados como máximo en seis grados de separación quiero decir que un no sé un personaje muy conocido Obama está separado de vosotros como máximo en seis grados en promedio lógicamente quizá conocéis a alguien que trabaja en Estados Unidos que a su vez conoce a alguien que a su vez tiene trato con Obama esta teoría fue originalmente formulada por un psicólogo social muy conocido que era Milgram y lo hizo con un experimento muy ingenioso que era hacerle llegar a una persona concreta en Boston una carta y él lo que iba midiendo era el número de sellos postales que utilizaban para llegar a esa persona en promedio eran seis y ese promedio también se replicó luego globalmente con redes sociales a nivel internacional pues esto es igual lo que vienen a plantear esta perspectiva que ya es ya os digo era muy muy antigua viene a decir que estamos interconectados que en cierta medida nuestro entorno laboral es permeable y va a afectar a nuestras parejas y a nuestros amigos en ocasiones a nuestra red más cercana no quiero ser negativo también quiero mostraros que existe transferencia de estados positivos que por ejemplo se ha estudiado que el distanciamiento psicológico la capacidad de desconectar del trabajo está en cierta medida digamos influida por el nivel de desconexión de tu pareja lo cual es razonable es decir si yo tengo una pareja que habla mucho de su actividad laboral que es en cierta medida un poco adicto al trabajo va a ser que sea más complicado que yo desconecte de mi actividad laboral porque estaré cognitivamente vinculado al trabajo mientras esa persona me habla de ello la felicidad el afecto positivo el bienestar existen muchos datos que de manera directa han mostrado influencia entre parejas también de manera indirecta se ha visto que el disfrute laboral la satisfacción laboral puede incidir en la satisfacción marital o el distanciamiento en la satisfacción laboral en la satisfacción vital disculpad de la pareja básicamente es la misma idea de nuevo existe permeabilidad estamos interconectados y lo que yo viva en un ámbito va a afectar no solo a mi vivencia en otro ámbito sino también a mi pareja o a la gente cercana a mí ¿no? existen dos formas de explicarlo la primera es que existe una transferencia directa es decir que los estados de ánimo se transmiten de manera automática principalmente a través de la empatía si yo veo que mi pareja está mal por pura empatía seguramente voy a empatizar y quizá me sienta en un estado de ánimo parecido y también de manera indirecta es decir cuando yo no me encuentre bien quizá tenga menos energía menos capacidad de escucha o peor estado de ánimo para conectar de una forma genuina con mi entorno más cercano ¿no? en este sentido me voy a centrar en la conferencia de hoy en dos aspectos principales uno es la falta de conciliación y otra es la adicción al trabajo en la falta de conciliación existen muchos datos este es uno de los más recientes que indica que el 35% de los trabajadores solo el 35% consiguen compaginar o tener la sensación obviamente de nuevo esto es una percepción muy subjetiva como antes comentaba José María de compaginar su vida personal con su vida laboral ¿no? si lo leemos de otra forma es un porcentaje muy elevado tiene complicaciones para poder conciliar existe mucha literatura que lo confirma y al parecer España es un país que no es especialmente hábil en el ámbito de la conciliación tenemos muchos problemas seguramente por la cultura empresarial presentista en la que vivimos en nuestro país ¿no? esta falta de conciliación es lo que a ver si ahora esta falta de conciliación es lo que en la literatura se conoce como el conflicto entre el trabajo y la familia ¿no? y existen muchos datos que vienen a explicar o a plantear que la perspectiva fundamental es que la inversión de tiempo en el trabajo de los padres va a relacionarse con problemas emocionales y conductuales de los hijos viene a ser digamos la teoría de la escasez de que el tiempo y la energía es limitada y cuando lo empleas principalmente en un ámbito lógicamente es imposible emplearlo de igual manera en otro no os preocupéis que aunque esto parece que es muy negativo acaba bien siempre la narrativa tiene que acabar bien para irnos con un sabor de boca un poco mejor ¿no? existen datos por ejemplo que plantean que los niños con padres que tienen altos niveles de conflicto trabajo y familia pasan más tiempo solos esto es fácil de comprender están más ausentes y esto afecta al rendimiento escolar y a los comportamientos de riesgo es decir la ausencia de los padres en la crianza cotidiana parece que tiene un efecto en distintas variables de los hijos ¿no? el mayor conflicto trabajo-familia se asocia también con menos tiempo compartido entre progenitores entre padres e hijos y más conflicto en casa longitudinalmente también se observó que se relaciona con peor salud mental de los padres y mayor estrés en la crianza y también con mayores problemas de salud general y salud mental de los niños eso es una línea muy amplia está bastante trabajada que viene a incidir en cómo el trabajo que llevan a cabo tus padres tiene un impacto en la salud mental de los hijos ¿de acuerdo? yo aquí siempre enfatizo una cosa que siempre hay que recordar que el mejor predictor de problemas de salud mental tanto en trabajadores como en sus hijos es el desempleo quiero decir eso pone un paréntesis adecuado y contextualiza bien lo que estoy diciendo no estoy diciendo que lógicamente tener trabajo sea malo todo lo contrario lo que es realmente malo es no tenerlo pero esto digamos es una perspectiva en la cual el trabajo está desequilibrado respecto a la vida personal la idea fundamental de todos estos estudios es que el número de horas de contacto con los hijos disminuye cuando hay alto conflicto trabajo o familia por lo tanto uno llega con menos energía menos tiempo a casa y en estas interacciones que son más escasas se trata de evitar en la medida de lo posible situaciones o digamos de tensión esto da lugar a una pauta de crianza un poco más permisiva un poco más ausente es lo que plantean muchos autores en esta lógica hay un fenómeno que se ha estudiado y saltó a la luz hace mucho tiempo es lo que se ha denominado los niños llave aunque ahora a lo mejor habría que denominar los niños móvil básicamente es darle especialmente esta vivencia ocurre a partir de la ESO cuando los niños pasan de primaria a secundaria se les ve que tienen ya cierta autonomía y por la incompatibilidad de horarios de los padres puesto que los chicos y las chicas salen bastante pronto pues se le da una llave se le da un móvil y en remoto se le supervisa lógicamente no funciona bien pero es un fenómeno bastante extendido seguramente conocéis a alguien o vosotros mismos que os veis forzados a hacerlo lógicamente nadie lo elige por gusto pero muchas situaciones se dan de esa manera en el tema de la adicción al trabajo que es otra vivencia negativa del ámbito laboral y que supone un desequilibrio entre el tiempo que uno emplea en el trabajo y el tiempo que uno emplea en la familia por definir brevemente la adicción al trabajo es una situación laboral caracterizada por un trabajo excesivo debido fundamentalmente a una irresistible necesidad o impulso de trabajar constantemente en otras palabras uno trabaja para evitar sentirse mal porque cuando no está trabajando tiene sentimientos de culpa y ansiedad por lo tanto la forma de lidiar con ellos de una manera bastante desadaptativa es seguir trabajando de esto hay muchos ejemplos yo recuerdo un compañero que un día me decía que mal esta tarde tengo el cumpleaños de mi hijo pequeño claro esa frase en sí misma parece una contradicción tengo el cumpleaños de mi hijo pequeño un niño de 6 años y yo le pregunté ¿por qué motivo mal? quiero decir no entiendo tu frase me decía porque esta tarde no puedo trabajar tengo que dedicar tiempo a la fiesta atender a la gente a estar con ellos la tarta y no puedo estar trabajando y terminando las tareas que tengo que terminar eso es la adicción al trabajo es decir sentir culpa si no está trabajando entonces a diferencia de otras vivencias positivas como por ejemplo puede ser el disfrute o gente que disfruta mucho con su trabajo eso no es ningún problema esa gente disfruta y trabaja y tiene sentimientos positivos la gente que tiene adicción al trabajo trabaja para evitar los sentimientos negativos aunque parece cercano a nivel emocional es una es una distinción importante pues tener padres adictos al trabajo tampoco parece muy recomendable quizá financieramente puede ser positivo puesto que suelen ser profesiones liberales en ocasiones bien remuneradas pero también se asocia con problemas emocionales y conductuales de los hijos existe un autor japonés que es Shimazu y trabaja mucho esta lógica como la adicción al trabajo se asocia con distintas problemáticas en el estudio al que hago aquí referencia Shimazu analiza fundamentalmente el estado emocional de los hijos es decir los hijos están más tristes y con peor estado de ánimo general la conducta la hiperactividad y la falta de atención son niños con mayores puntuaciones en hiperactividad y básicamente no son capaces de estar concentrados tanto como otros niños y son niños con problemas con los compañeros es decir tienen problemas interpersonales o conductuales en el colegio esto era una muestra con niños en edad preescolar niños muy pequeños es decir que a edades muy tempranas ya aparecían problemas emocionales y conductuales no es adolescentes que podemos pensar que a lo mejor tienen mayor la habilidad emocional o tienen mayor tasa de inestabilidad eran niños muy chiquititos con lo cual para mí eso también era importante señalarlo porque era sintomático ¿no? ¿Qué efectos según los autores tienen en los hijos? bueno estas son algunas de las cuestiones que se plantean los padres que tienen horarios erráticos de trabajo pueden alterar la rutina cotidiana de los niños se sabe que para que un niño tenga un desarrollo emocional adecuado un buen predictor es que tenga una rutina estable es algo que es una pauta que casi siempre se da que de una forma u otra se pueda tener más o menos claro cuál es la rutina también hay una disminución del apoyo emocional los padres están emocionalmente no disponibles es decir aunque estén a lo mejor trabajando en casa no están disponibles una cosa es el aislamiento o la soledad física cuando no están presentes con ellos y otra es la soledad simbólica que también es muy potente es cuando están con ellos pero no están disponibles está la figura física pero no tienen tiempo no tienen energía para atender esto una vez hablaba también con una persona que da una perspectiva a mi parecer interesante y era decir que hay niños que entienden que el buen hijo o la buena hija es aquella que no molesta a su padre o a su madre que está muy cansada que viene de casa que viene del trabajo con poca energía y que entonces su labor es no molestar eso es una forma también de distanciar de poner cierta ausencia simbólica y puede tener un impacto emocional parece según muchos autores importantes y luego también hay un modelado negativo de roles en cuanto a que los niños pueden internalizar la creencia de que el trabajo excesivo y la prioridad absoluta del trabajo es la norma natural y cotidiana y es lo que pueden aprender como una manera normal hay que recordar hay que recordar que por ejemplo la adición al trabajo se asocia con muchas problemáticas de salud tanto física como emocionales y salud mental e incluso con tasas de mortandad más mayores que otras personas que no tienen adicción al trabajo pero por ver el lado positivo que no quiero mandar un mensaje tan negativo aunque esto es la evidencia empírica es un poco sintetizar lo que existe en la actualidad existe una perspectiva que es enriquecedora es ver cómo el trabajo puede mejorar la vida de la gente y también de aquellos que están cercanos a los trabajadores un ejemplo muy interesante es una intervención que se llevó a cabo hace unos años y que tenía por objetivo reducir el conflicto trabajo-familia con distintas medidas organizacionales se observó que como un efecto indirecto esta intervención que estaba dirigida a los padres para mejorar la conciliación mejoraba el sueño en los hijos adolescentes de los empleados que estaban en esa intervención otra perspectiva también positiva en este ámbito tiene que ver con otra posibilidad que es la flexibilidad horaria en el trabajo y se ha visto que esta es una medida clásica la flexibilidad muchas empresas la adoptaron hace mucho tiempo y la mantienen puesto que por ejemplo se ve que existe mayor tiempo compartido entre padres e hijos y según los indicadores una interacción más cálida más genuina no tan instrumentalizada como en ocasiones puede ser desde una perspectiva con la falta de tiempo que eso es importante también la facilitación la facilitación trabajo-familia es decir facilitar el equilibrio entre ambos ámbitos da lugar a mayor calidad de las interacciones y mayor bienestar de los hijos en este sentido hay muchas posibilidades de conciliar hay muchas posibilidades de equilibrar la vida personal y la vida laboral solo por mencionar algunas de ellas es la jornada continua yo siempre lo digo en todos los foros donde intervengo si solo pudiéramos hacer una sola intervención para mejorar el bienestar y la salud de los trabajadores esa sería la jornada continua en las profesiones donde sea posible porque se ha estudiado que existen un impacto directo en multitud de indicadores tanto productivos como de bienestar y de salud mental con lo cual esa es una posibilidad la flexibilidad horaria ya la había comentado he mencionado ligeramente que tenemos un problema en España que es el tema del presentismo laboral aunque hay ciertos cambios de culturas todavía pero me temo que aún no hay un cambio cultural importante hace poco leía una noticia en la cual decían que los directivos una asociación de los directivos españoles estaban tratando de que se volviera el trabajo presencial se abandonaran los modelos híbridos esto tiene que ver mucho con la cultura presentista de que los trabajadores estén en el lugar de trabajo y que los objetivos sean de una manera en cierta manera de cierta forma muy presentistas yo creo que eso es un error sobre todo para el tema de la conciliación y el equilibrio es muy complejo el teletrabajo aunque también se sabe que el teletrabajo es un arma de doble filo porque aquellas personas que teletrabajan tienden a trabajar más horas porque los límites no están bien definidos donde acaba el trabajo y donde empieza la vida personal pero puede un teletrabajo bien gestionado puede facilitar este tipo de situaciones reducir el número de reuniones siempre está esta broma que seguramente habréis visto esta reunión podría haber sido un email pues hay que tratar de optimizar el número de reuniones y una cuestión importante que en nuestro país no se tiende a llevar a cabo es poner una hora límite para inicio de reuniones no es razonable pensar que a las 6 de la tarde puede comenzar una reunión no debería estar casi ni permitido con lo cual es otra medida importante hay lugares donde se crean bancos de horas para tener como posibilidad de días libres a cambio de contingencias o permisos de muy corta duración de un día o dos días también también lo mencionaba José María anteriormente y una cuestión importante en toda la literatura de psicología del trabajo y las organizaciones tiene que ver con favorecer las estrategias de recuperación fundamentalmente intentar facilitar que la gente desconecte psicológicamente de su trabajo y hay cierta legislación al respecto sobre la desconexión digital pero bueno todavía yo diría que está en una fase inicial toda esa lógica aunque toda la literatura indica que es una cuestión fundamental especialmente para el tema del bienestar poder romper esa dinámica salir del trabajo y desconectar es difícil en ese sentido pero hay que recordar como dicen los que están tan de moda actualmente los economistas liberales nada es gratis en la vida y en este caso tampoco lo es es decir el trabajo excesivo implica que los padres pueden impactar negativamente en la salud de los hijos ya sea por una ausencia física es decir una ausencia clara y manifiesta como el caso de los niños llave o una ausencia más simbólica estas medidas híbridas esto que por ejemplo se ve mucho cuando llevas a una actividad extraescolar a tu hijo y ves a todos los padres con el ordenador contestando esto es lo que llaman la ausencia la presencia ausente una ausencia simbólica también de la actividad en la que estás involucrado porque sigues conectado en cierta medida con la actividad laboral que tienes que hacer y bueno yo creo que hasta aquí es hasta donde quería contaros muchísimas gracias por vuestra atención aplausos muchísimas gracias a los dos por vuestras intervenciones muy claras y muy sugestivas cantidad de ideas para pensar para pensar a fondo esos posibles cambios que podemos hacer en las organizaciones y en la vida laboral ahora que se está hablando tanto de trabajar menos o de trabajar mejor que también hay que hablar de ello de trabajar mejor muy interesante en ambos casos pasamos entonces a las preguntas tenemos preguntas de los asistentes si queréis hacer alguna pregunta hola buenas tardes yo le quería preguntar a usted Alfredo por la jornada de cuatro días entonces porque ha habido un experimento en Valencia que ha terminado con resultados positivos pero parece que no se va a seguir por ahí no se va a implantar los empresarios no están muy por la labor a pesar de los resultados positivos ¿qué opina usted? Pues a ver en general la literatura de la jornada de cuatro días indica que puede ser beneficiosa aunque sí que es cierto yo he estado leyéndome el informe de Valencia y la metodología es un poco débil quiero decir de cara a poder convencer a la gente lo que se ha hecho es una aproximación un poco genérica por ejemplo todo está basado en la auto percepción que es importante pero lo que se hizo en Valencia fue creo recordar que había como tres festivos en un lunes declararon festivo un lunes más para que fueran justo un mes es decir en primer lugar es una manera artificial de generar cuatro un mes entero trabajando cuatro días y luego todas las medidas que se hicieron fueron muy basadas en una opinión era una encuesta de opinión más que un diseño con una metodología rigurosa a mi opinión desde mi punto de vista se podría haber hecho un seguimiento previo un seguimiento durante la jornada durante el mes y un seguimiento a largo plazo y tendríamos evidencias más robustas en general la evidencia existente desde ahora incipiente que hay es que es positiva hay países donde ya existe esa jornada de cuatro días y sectores como en la universidad en Holanda y se sabe que se tiende a producir de manera similar en menos tiempo con lo cual eso quiere decir menos costes para la empresa yo creo que tiene que ver también muchas reticencias culturales desde un punto de vista empresarial mucha gente es reticente a que se reduzca el tiempo y también esta lógica dialéctica de que cómo vamos a ir a menos tiempo trabajando y queremos ser competitivos básicamente es intentar trabajar de manera más eficiente yo creo que es positiva pero creo que es cierto que deberían mejorar mucho más la evidencia que muestran a la sociedad porque cuando se lee uno el informe por ejemplo ellos hablan en términos de causalidad pero no han hecho un estudio para poder hablar en esos términos con lo cual la evidencia que muestren debería ser mucho más robusta pero sí no hay que olvidar que España es uno de los países de la Unión Europea donde más horas se trabaja si comparamos con por ejemplo los países como Holanda Alemania trabajamos en promedio un mes más al año en cuanto a horas pero es uno de los países menos productivos que obviamente la productiva entra en el juego cuestiones tecnológicas pero ahí hay una cuestión que debemos manejar mejor y es no es necesario trabajar más horas es necesario trabajar mejor las horas que trabajamos por lo cual yo sí estaría con los datos incipientes a favor de esa perspectiva pues totalmente de acuerdo contigo Alfredo que es una cuestión de probablemente de cambio de estructural de de cómo abordamos el trabajo y cómo por un lado cómo se diseña el trabajo y por otro lado cómo lo relacionamos con el trabajo y eso supone por un lado un cambio de las organizaciones que implica pues eso cambios estructurales en en sus estrategias en las relaciones en cómo se plantea el trabajo cómo se plantea la carga de tareas lo decía esto muy bien en base a objetivos en base a resultados es decir cómo qué tiempo necesitas para conseguir este resultado en vez de tienes todo este tiempo para conseguir este resultado que es muy diferente pero también un cambio también de actitud de las personas de decir bueno se trata de aprovechar mejor el tiempo que trabajo pues para tener tiempo para otras cosas probablemente ¿no? San Manuel muchas gracias María si quieres añadir algo sobre esta temática no no la verdad que totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho como siempre aquí desde tiramos por nuestro lado de investigador nos gusta más nos gustaría tener una evidencia empírica un poquito más potente más robusta pero bueno ahí entran en juego muchas cuestiones ¿no? también ¿no? al fin y al cabo también hay que ver el marco normativo que tenemos más allá del socioeconómico pero totalmente de acuerdo con las propuestas ¿no? sobre todo totalmente de acuerdo con el ámbito de marcar objetivos y no que el objetivo sea la persona rinde porque está más tiempo presente en el entorno laboral ¿no? Muchas gracias José María yo empiezo mientras que los que estáis presentes vayáis pensando vuestras preguntas traslado alguna pregunta que he recibido a través del chat tanto el mío personal como el oficial del colegio y una pregunta tiene que ver con la inseguridad laboral entonces eso yo creo que es una pregunta para los tres ya que tenemos el placer de contar también con Isabel que trabaja mucho todo el tema de la vivencia psicológica en el mundo de trabajo entonces la parte de inseguridad laboral ¿cómo consideráis que pueda llegar a impactar tanto el tema de la soledad bien y por sí directamente sino a través de los mecanismos que habéis mencionado? Dejamos empezar José María que está más difícil vale vale como es más difícil empiezo yo no no pero más aparte mira de los estudios que tenemos en el entorno laboral ya hay algunos indicios de por eso que decía de los mecanismos directos e indirectos ya hay algunos indicios de que las personas con trabajos más temporales o con mayor temporalidad etcétera perciben una mayor soledad no deseada que las personas con un trabajo más indefinido fijo estable etcétera ¿no? probablemente porque no les da quizás la explicación es simple ¿no? siguiendo la navaja de Ocan quizás porque con el poco tiempo en el que están pues no les da tiempo de establecer vínculos ¿no? de establecer vínculos incluso las personas que están en la empresa dicen bueno esta persona está de paso tampoco indago mucho más en su vida o intento establecer mucha más conexión o mucha más relación con esta persona por lo que desconozco yo la evidencia más directa que haya puesto en relación inseguridad y soledad no deseada pero imagino que será parecido que irá en esa en esa en esa línea ¿no? si total si tengo aquí un futuro incierto si mañana mismo van a dejar de ser mis compañeros para que tener una relación o buscar una relación más profunda o una con mayor calidad con mis compañeras con mis compañeros y por otro lado los mecanismos indirectos serían claros ¿no? en esos miedos vamos a perder el empleo esos estrés generados pues serían los mismos mecanismos que venimos hablando ahora mismo aquí no sé si en ese sentido mis compañeros allí presentes tienen algún detalle más que se me escapa o quieren hacer alguna puntualización no yo simplemente decir como antes hacía un poco hincapié en que los peores predictores no son necesariamente los que están vinculados al trabajo la inseguridad laboral es como una situación de alta precariedad y se ha estudiado que existe un impacto directo eso en nuestro país se ve muy claro vinculándolo con lo que he traído a colación hoy de familia uno de los peores o las complicaciones en España es uno de los países con la tasa de natalidad más baja de toda Europa y tendremos el honor de en el 2050 creo recordar ser el segundo país más viejo del mundo y esto está vinculado con la con la precariedad de nuestro entorno laboral es algo evidente nadie puede hacer un proyecto vital si no tiene una mínima seguridad una ya no digo financieras que muchas veces puede ser subjetiva sino psicológica sentir que aunque tu trabajo esté peor o mejor pagado pero vas a tener un ingreso constante esa esa inestabilidad incide directamente en la falta de proyecto vital de mucha gente al final es lo que alguna vez hemos comentado el que tenga esa inseguridad laboral y esa precariedad lo que va a hacer es sobrevivir no planificar y por lo tanto todos estos indicadores que hemos comentado seguramente le afecten mucho más lo va va a potenciar mucho más el malestar que hemos visto la ausencia por ejemplo de padres o madres trabajadoras con inseguridad laboral va a ser mucho mayor la precariedad está asociada con más horas de trabajo en ocasiones con trabajos más precarios donde tienes obviamente como tienes menos recursos estarás viviendo más lejos de tu trabajo tendrás que hacer desplazamientos de más tiempo entonces la ausencia será más prolongada lógicamente eso es una cuestión muy relevante claro y perdón y a colación de lo que tú dices no dijiste antes hay algo todavía un peor el no tener empleo entonces fruto de esa precariedad no ya de tanto la inseguridad laboral y demás sino de esa precariedad es a quien dejamos fuera dejaremos a cada vez cada vez más personas fuera y ahí es donde tenemos un problema importante interesante y en esa línea si ya se están avisando del envejecimiento de la soledad no deseada acompañada a la edad pues ahí tienes ya un ingrediente claro al respecto si lo queremos ver de forma más indirecta además en las organizaciones hay una una queja continua la idea de que los trabajadores tienen menos implicación cuando teletrabajan dicen es que se pierden los identificadores culturales con el teletrabajo es una preciosa excusa que para decir que se desvinculan de la empresa pero claro los trabajadores que no tienen que estar a tiempo parcial o en sus condiciones no son las de las de continuidad pues estamos en las mismas el sentimiento de pertenencia a la empresa no se puede consolidar y sabemos que cuando tú tienes te sientes que perteneces a un grupo es cuando sientes el apoyo social como ese elemento como ese bálsamo que te puede de alguna manera cuidar ante los riesgos psicosociales asociados al trabajo entre los cuales ya podríamos estar incluyendo soledad no deseada como uno de esos riesgos entonces no es lo óptimo peor desde luego es no tener trabajo pero no es lo óptimo el no tener seguridad laboral muchas gracias seguimos con las preguntas buenas noches para todos Arturo soy psicólogo en mi país en Perú deseo compartiros una experiencia muy personal del 2020 el estado de emergencia allá se decretó la quincena del mes de marzo y definitivamente fue bastante complicado en nuestro país más aún en la región en donde yo estaba viviendo y trabajando en ese momento la región de Ucayali vendría a ser selva del Perú en la ciudad de Pucalpa y en el establecimiento donde estuve le jugamos a interpretar a las reglas y normas que había establecido el estado por el tema de la emergencia sanitaria y pasamos a hacer periodos de trabajo de 12 horas es decir tres veces por semana iba un grupo los lunes miércoles viernes otro grupo martes jueves sábado y de esa manera tratamos como que de brindarnos un apoyo un soporte no solamente de contingencia en salvaguarda de no estar muy cercanos en el mismo ambiente laboral sino también a modo de cuidarnos y estar más tiempo con nuestra familia duramente cuestionados como establecimiento de salud en el entorno que había otros establecimientos los jefes directivos cuestionaron mucho la decisión que en este caso fue una iniciativa personal que le compartí a mi jefa en ese momento y a través de un acta hicimos que eso simplemente todos lo firmaron estuvimos todos de acuerdo y lo acatamos y nos basamos en un principio que teníamos autonomía de gestión como entidad de salud entonces quisimos hacer una investigación y efectivamente tuvimos un problema que lo mencionó José María no se han realizado investigaciones siguiendo una metodología y es que los directivos pusieron muchos obstáculos negativas y hasta mandaron un documento de advertencia de que no lo hagamos porque que va a pensar la gente que el personal sanitario está pasando por conflictos emocionales lo cual pienso yo es algo tirado de los pelos porque tenemos sentimientos emociones entonces pasó marzo abril mayo y efectivamente el personal sanitario empezó a caer como mosquitos y más o menos en el mes de agosto del 2020 mi mayor cantidad de pacientes le comentaba a Mirko ya no era este público de a pie eran los trabajadores de salud compañeros médicos psicólogos enfermeras licenciados en X áreas y en el mes de septiembre tomé la iniciativa con la jefatura de hacer un evento de integración dos fechas claves víspera de la primavera con netamente fondos desde mi bolsillo claro está porque dije wow si mañana me toca partir de este mundo que le estoy dejando yo a mis compañeros que le estoy dejando yo a mi familia que le estoy dejando yo a los al público de a pie que está viniendo este establecimiento de salud buscando una luz de esperanza no solamente en el aspecto de salud física sino también de salud emocional porque todos pasábamos a ser este bueno una suerte de soporte al público a la gestante al adulto mayor a la madre primeriza etc entonces hicimos una jornada de dos días pusimos solamente atención de emergencia esos dos días este y sin dar conocimiento a ninguna autoridad para que no nos cierren las puertas las posibilidades y trajo como resultado algo muy bonito que me gustó que lo haya mencionado Alfredo este que el el ambiente fue mucho más cálido fue una una inspiración para ellos porque empezamos a tener mucho más cuidado el uno del otro no solamente porque ah caramba queremos seguir viviendo no queremos seguir viviendo pero con un propósito queremos seguir viviendo con una este preservación de que hoy estamos aquí mañana no sabemos pero lo que hago aquí va a traer resultados positivos no solamente en mis compañeros sino en mi familia en mi sociedad por ende voy a tener un entorno no solamente laboral sino social y familiar mucho más equilibrado o con mejores herramientas de no no sobrevivir sino de vivir entonces si hay una dificultad enorme en mi país Perú de que no se realizan investigaciones siguiendo una metodología y solamente hacemos pequeños diálogos tomarnos un café y y ahí queda entonces este me llevo yo mucho yo estoy próximo a a retornar a mi país me llevo mucho de lo que ustedes me están enseñando en estos en estas conferencias y de verdad felicitarles muchísimo por lo que puedo aprender y con lo que estoy compartiendo con ustedes de mi vivencia si el 2021 tomé la decisión de renunciar a mi empleo a mi trabajo porque ya no había más que hacer porque quería yo seguir haciendo actividades para el personal de salud y no que mira primero los pacientes primero los porcentajes primero los objetivos hay que cerrar esto hay que cerrar lo otro sí eso es importante pero no es esencial somos sobrevivientes de una pandemia oye tenemos que dejar en evidencia que el personal de salud también sufre también llora también tiene pérdidas y gracias a Dios digo yo indistintamente de la fe que cada uno pueda tener en mi establecimiento no tuvimos pérdida de vidas humanas de trabajadores de la salud hubo pérdida sí de pacientes unos que otros tuvieron pérdidas en las familias pero el efecto positivo fue que hoy en día muchos de ellos dicen oye sí hay que enfocarnos también en el en el trabajador de la salud gracias muchas gracias por tu testimonio y por todo lo que nos has aportado sí yo creo que ahí aquí también lo vivimos de una manera distinta no en la selva como decías tú que me imagino que era más complejo pero sí que se vio que mucha gente se rompió en el ámbito sanitario durante la pandemia y después justo después del momento más crítico cuando se retornaba un poco a la actividad cotidiana mucha gente decidió hacer lo que hiciste tú que fue renunciar a su trabajo en el ámbito esto es lo que se ha denominado en Estados Unidos la gran renuncia como mucha gente decidió cambiar de vida y en el ámbito sanitario está ocurriendo y otro sector donde también aunque no tan potentemente fue el ámbito educativo también fue un sector no tan potente porque no están en primera línea expuestos a la enfermedad pero sufrieron un cambio también grande para poder atender a nivel educativo a toda la gente pero yo creo que las conductas de autocuidado en los profesionales sanitarios son muy importantes de hecho la semana siguiente habrá una persona que está dentro de un proyecto que tiene que ver con la humanización de la sanidad y una de las ramificaciones va en la línea de lo que tú planteas que es cuidar al que cuida al fin y al cabo aunque alguna gente no lo piense pero no soy robots y estáis expuestos a múltiples riesgos igual que cualquier otro trabajador la vocación a veces se juega con ella y con la vocación se manipula como que la vocación todo lo puede que tú eres médico o eres sanitario entonces tu vocación por salvar al otro pero llega un punto en que uno no puede más o se quiebra o lo deja claro con lo cual eso es importante Muchas gracias por compartir tu vivencia nuevamente siempre enriquecedor hay otra pregunta vamos saltando un poco pero atendiendo al chat en relación a lo que es la adicción al trabajo y la pregunta iba en la línea de si hay estudios de carácter fisiológico y probablemente un poco con el espíritu de entender esta adicción en relación a otro tipo de adicciones etcétera no sé si queréis mencionar algo al respecto Yo no soy muy experto en ese ámbito en el ámbito fisiológico quiero recordar que hay algún trabajo aislado pero no hay una caracterización clara para poder llamarlo adicción yo creo que se emplea el término adicción por el tema del malestar y como que existe una necesidad constante y creciente de seguir trabajando pero no creo que haya un indicador fisiológico claro igual que la adicción a sustancias de necesidad de tolerancia o de que cumplan los criterios clínicos clásicos de adicción que uno de ellos es por ejemplo la tolerancia que necesitas mayor dosis de lo que estás tomando para se hace una analogía más bien pero yo creo recordar que no quizá José María lo conozca porque él trabaja o ha tenido más experiencia en el ámbito fisiológico sí pero como bien como bien indica normalmente solo solo se circunscribe a un elemento relacionado con niveles de cortisol niveles de estrés a un nivel de activación no no hay nada así más potente desde un punto de vista psiconeuroendroquino o incluso fisiológico en ese en ese sentido como bien dice una adicción se le da el término de adicción puesto que el estar separado del trabajo te crea malestar y tiene esa bueno pues esa incidencia negativa o esos efectos adversos en esferas de tu vida más social ¿no? por lo que ahí es donde se lanza la analogía ¿no? Sí yo sé por ejemplo que en Japón se han estudiado los efectos a nivel cardiovascular y a nivel cerebral de la adicción pero no como caracterizándolo fisiológicamente sino para conocer los efectos posteriores de estar tanto tiempo en en Japón se acuñó el término síndrome por la muerte por exceso de trabajo que es el síndrome de carosi y es como la caracterización extrema de la adicción trabajar tanto hasta que te rompes y tienes una enfermedad cardiovascular o a lo mejor un ictus y falleces de hecho en Japón hay gente que fallece en el escritorio literalmente se queda muerta en su lugar de trabajo y como es tan habitual en Japón tomarse pequeñas siestas porque es una sociedad muy orientada al trabajo pues a veces uno está durmiendo una pequeña siesta reponedora y no le molestan y a los días se dan cuenta de que no era una siesta que era una muerte con lo cual es tristísimo esa situación pero digamos que es el ejemplo más extremo que se me viene a la cabeza pero no no hay nada yo creo al respecto bueno vamos a terminar con una con algo más positivo que es valorando la conferencia y pensando que efectivamente hemos visto las consecuencias que puede tener pues un trabajo excesivo pero también hemos visto que tiene buenos efectos positivos trabajar en fin vamos a terminar el acto sobre todo dando las gracias a ambos a ambos ponentes bueno a José María a Alfredo a Mirko también por esta por esta tarde por esta oportunidad de conocer esa soledad no deseada en el trabajo y darnos cuenta de que muchas veces aunque estemos rodeados de personas podemos sentirnos muy solos el pertenecer el sentimiento de pertenencia es vital para nosotros pero el ser bien tratados también es vital para nosotros una cuestión que ha salido en esta en esta en estas en ponencias que hemos oído y que a mí especialmente me preocupa es esa ese mal trato me vais a permitir la palabra que con frecuencia damos unos a los otros y en el contexto laboral se produce especialmente ese acoso intimidación hostigamiento de jefes pero también de compañeros hacia otras personas y que convivir con ello es durísimo porque no son situaciones que tú puedas denunciar como situaciones de acoso laboral como tal pero estás viviendo una situación de hostigamiento que te hace meterte más en ti mismo a aislarte y sentirte realmente solo ante no solo el peligro sino ante la indignidad de la situación que vives creo que son por eso especialmente el entorno laboral es tan significativo para este fenómeno de la soledad y como os decía antes tendríamos que incluirlo entre esos riesgos psicosociales esa soledad sobrevenida por el entorno laboral por las circunstancias de nuestro trabajo siempre que tengo oportunidad pienso que falta mucho que hacer por el trabajo en este país y una de las cuestiones que más nos importa y que ha salido también es la flexibilidad necesitamos conseguir que haya una mayor flexibilidad para que responda a mejor a las necesidades de las personas bien sea horarias bien sea con bolsas bien sea con diferentes medidas como hemos visto y más que existen que permiten en algunas empresas facilitar una vida más equilibrada y más de mayor calidad a los trabajadores bueno desde este colegio de la psicología desde luego lo que buscamos es una mejora continua de la calidad de vida de las personas que creemos que poner el foco en cómo vivimos cómo nos enfrentamos a la vida es fundamental que no hemos nacido enseñados también es cierto y que estamos aprendiendo cada día en cómo vivir mejor tanto en cantidad como en calidad muchísimas gracias a todos los que habéis estado tanto a la plataforma como aquí presentes acompañándonos por estar con nosotros y bueno haber aprendido muchísimo de José María y de Alfredo muchísimas gracias a los dos por vuestras ponencias y seguimos con este ciclo de conferencias de bueno hablemos de soledad no deseada gracias a todas aplausos aplausos